hola como están amigos hermanos de youtube espero estén pasando un excelente y chingón magnífico día les traigo nueva una vez más un evento de los simpson springfield sinceramente vamos a mostrar los regalos vean ahí nahuel un ganador si ahí entra la cuenta broma manas foto y ya le dimos su personaje que es este dios en teoría muchas gracias y emocionadísimo ya le dimos su personaje su regalo y también está con letras coreanas japonesas en rojo puro rojo sí gracias foto ya le dimos a mona sale ella escogió ese personaje pues adelante listo también tenemos al ganador siguiente rey silva sí sí ya quedó pero puedes entrar muchas gracias lo que es el mejor manda foto y alemán de foto ya el que ya barney sale barney obviamente tiene este edificio pero viene incluido barney tengo una duda podré seguir participando claro que sí todos pueden seguir participando en los juegos esta rosquilla está nos regalando listo pero puedo checar una foto porfa y ya dice oye las rosquillas hoy está bien el skin y las rosquillas si a él le prometí pues prácticamente el skin ahí tenemos a este gb dianne springfield pero las rosquillas no se las he dado pero ya se las di sale vale y también a este personaje tengo que cerrar sesión en positivo la voy a entrar solo no entres al juego porque yo voy a entrar a dejarle sus su queridísimo personaje wow muchísimas gracias por las donas eres súper persona bondadosa cuantos suscriptores muchas gracias bueno aquí ya sinceramente empecé a dar donas y este es uno de los mensajes de los de que estoy dando donas saludos en serio gracias de verdad te voy a apoyar por siempre juan ángel uribe juan ángel un saludo estimadísimo te voy a apoyar por siempre bueno con tu apoyo y tú con que apoyes el canal gracias hermano con eso nosotros estamos satisfechos bro tú sí cumple gracias de verdad un abrazo le di 1600 rosquillas éxito bro hasta las aprovecharlas también jose maría tope soy tu fan voy a entrar saludos gracias rey ya quedó le di también rosquillas soy sos admirable y amo tu canal gracias bro excelente se los agradezco aquí está la prueba de que estamos en la estamos cumpliendo más que nada regalando los premios un saludo cuídate bye bye